Buenos días. La verdad que agradecer al compareciente la exposición y, sobre todo, yo creo que lo interesante de una exposición, por contra de lo que se suele decir habitualmente, no es encontrar la respuesta, sino poner bien las preguntas. Yo creo que eso nos va a permitir reflexionar en esta comisión hacia dónde ir. Y creo que hay algunas cuestiones que se han planteado finalmente que me parecen que son claves. ¿Qué protegemos? Yo creo que eso es una de las cuestiones claves que hay que responder. Desde nuestro grupo creemos que hay que proteger el ordenamiento jurídico, hay que proteger la democracia y los derechos humanos como un elemento central. Y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los bienes jurídicos protegidos que se despliegan a través de esa finalidad que debe tener un ordenamiento democrático y las herramientas democráticas de las que nos vamos a dotar. ¿Quién es el enemigo? Y ahí a mí me parece que es bueno separar la paja del trigo, es bueno separar las cosas que son distintas, o por lo menos distinguirlas, porque si no corremos serios riesgos. No es lo mismo una red de hackers que se dedican a hacer phishing y a robar en cuentas bancarias, que un grupo terrorista que ataca una estructura estratégica del país controlada a través de sistemas informáticos y que puede incluso pretender extorsionar al Estado, a que haya gente que opine cosas que al Estado no le gusten en las redes sociales. Son tres cosas distintas. Desgraciadamente, en los debates que hemos tenido en esta comisión ha habido la estrategia del gazpacho, que ha sido el de mezclarlo todo como si todo fuera igual. Y eso nos viene otra vez a plantear, nos viene otra vez y ira, yo creo, en buena medida con otra pregunta que planteaba el compareciente, que me parece muy interesante. ¿Quién lidera este asunto? ¿Esto puede ser liderado, obviamente, por los Estados y, en concreto, por los gobiernos democráticos elegidos por la ciudadanía? ¿O van a liderar en este viaje las grandes corporaciones que en esta materia pueden llegar a tener más poder que la mayoría de los Estados en el mundo? Podemos poner algunos nombres, pero creo que en la cabeza de todos está quiénes pueden ser, los que deciden, cuando ponemos una palabra, qué es lo que vamos a buscar, o los que hacen que aparezcan unas cosas u otras cuando estamos en las redes sociales, u otros grandes actores. A mí me gustaría que, si nos pudiera hablar de ese asunto, cuando hablamos de esa gobernanza global, de ese debate que se ha establecido en las intervenciones anteriores, entre las gobernanzas locales o esas gobernanzas globales. Parece que las gobernanzas globales tienen mucho más que ver con las grandes corporaciones que con los organismos internacionales constituidos por los Estados para poder afrontar los retos del futuro. Y ahí creo que es un reto para la democracia, porque cuando el futuro de la humanidad se decide en un consejo de administración, en función del capital que tienes en una empresa y no en función de los votos que tienes en unas elecciones, la democracia está en peligro. A mí me gustaría también que nos pudiera… Creo que hay algo muy interesante que nos ha situado y yo creo que interesa mucho, cómo puede afectar toda esta cuestión de la seguridad en el tráfico. Creo que eso, es decir, me parece por diferenciar las tres diferenciaciones que hacía al principio. Los que atacan el tráfico jurídico simplemente para saltar caminos y, bueno, pues lo que ha sido robar toda la vida, pero en este caso con otras herramientas, los que realizan actividades en contra de infraestructuras críticas y los que lo hacen para difundir unas ideas, unas veces equivocadas, otras menos equivocadas o incluso equivocadas a cosa hecha. Pero claro, ahí hay un problema, que es un problema que tiene su origen en la libertad de imprenta. La libertad de imprenta ha permitido desde el siglo XIX que las personas puedan decir lo que estimen oportuno. Y siempre ha existido desde el poder político la tentación de reducir la capacidad de las personas para poder ejercer la libertad de información y la libertad de expresión como un elemento básico para la existencia de un ordenamiento democrático. Y en ese sentido me gustaría que pudiera decirnos cómo piensa usted que puede afectar por una parte el debate de las fake news y el debate de la versión oficial, porque estamos en un momento en el que se está planteando la vuelta a la versión oficial y hay formaciones políticas que creen que debe haber organismos gubernamentales que pongan el sello de la versión oficial. ¿Y cómo afecta eso a un elemento básico en la democracia como es la libertad de información? Porque si hay versión oficial no hay libertad de información. Y yo creo que eso sería muy interesante. Máxime, en un estado como el nuestro, donde el Consejo de Informativos de Televisión Española acusa directamente al Gobierno de manipular la información a favor de sus intereses. ¿Qué riesgos existen de la generación de órganos estatales que controlen la información que libremente se pueda dar en la red? ¿Y cómo afecta eso a la seguridad? Efectivamente, y la seguridad implica el ejercicio de la libertad, la seguridad de poder ejercer la libertad de expresión en un momento en el que se encuentra seriamente amenazada, incluso en su vertiente artística, como hemos podido ver recientemente en la Feria de Arco, donde ya ni el arte está privado de la posibilidad de expresarse libremente en un estado como el nuestro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.